Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Jimena Álvarez Murcia, tengo 16 años, pertenezco al grado 11B y hace 6 años llegué al colegio. Soy una mujer responsable, me gusta estudiar, me gusta hacer deporte y este año pertenezco a la plancha de la personería 04. Quiero ser su personera y junto con la mesa de trabajo queremos hacerte este año un año amigable y divertido para toda la comunidad lisegista, porque con compromiso y responsabilidad el liceo puede mejorar. Hola, mi nombre es Paula Melisa Martínez Barrera, tengo 16 años, hago parte del curso 11B y voy a representar el cargo de Contralora en la plancha candidata a personería 04. Hola, mi nombre es Estriz Lucía Barrera Cepeda del grado 11B y voy a estar representando el cargo de Secretaria en la plancha de candidata a personería 04. Hola, mi nombre es David Santiago Larcón, soy de la plancha 04 y aspiro el cargo de vocalo. Mi nombre es Gustavo Arreina, tengo 16 años, hago parte del curso 11B y tengo el cargo de vocal 2.